la posible llegada de algún refuerzo más. Estos son los futbolistas que se han sumado al trabajo de Derwin Sánchez, Junior Sánchez, Cristian Álvarez, Leonardo Villagra y Luis Gutiérrez. ¿Tenés las bajas por ahí? ¿Quiénes se fueron de Oriente? Bueno, pero aparte... Ahí está. Perdón, Saspe, Carlos Roca, Hugo Dorrego, Alexis Rivera, Hugo Rojas, Facundo Suárez. Mirá, llegaron cuatro, se fueron seis. ¿No? Entonces, si ya era corto... No es que se potencie, es más bien... Le restaste todavía. Aparte, es corto porque Platini le gusta dejarme un espacio para los juveniles también. No, y la verdad que los juveniles a los cuales Platini le ha dado confianza, creo que todos los orientistas tenemos que ahí darle la derecha a Erwin porque siempre que entraron, rindieron. Alain no es de ahora, Alain ya jugó antes, ahora está retomando. El chico Ceballos lo hizo muy bien. Carlos Roca fue juvenil en su momento. Saucedo lo mismo, me refiero a Mauricio. ¿Cómo se llamaba? Rodrigo. Rodrigo, perdón. Pero no hay uno que se consolide y sea el inamovible. Sí, Ayrton Paz también es muy interesante. Pero Carlos tuvo tres años. No, no, por eso se consolidó. Claro, Ayrton Paz, por ejemplo, Ayrton Paz es muy interesante. Verdecio a mí me gusta mucho y creo que va a ser dueño del lateral derecho. Me encanta Verdecio. Y para el clásico... Y para el clásico, ¿se acuerdan? Dije, Verdecio la va a romper y lo rompieron, ¿no? Digo Sports.